¡Muy buenas Bikepackers! El ciclismo en general es sin duda uno de los deportes con mayor crecimiento en los últimos años y lo mismo sucede con el número de usuarios de campers y autocaravanas. Muchos de los participantes en las pruebas deportivas más relevantes de ciclismo de montaña, carretera, gravel, lo que sea, deciden utilizar con frecuencia para desplazarse y alojarse una autocaravana o una camper de gran tamaño. Pero la coyuntura sanitaria a nivel mundial ha aumentado esa demanda para ciclistas que además buscan libertad, contacto directo con la naturaleza y perderse en viajes mixtos que incluyen desplazamientos diarios con bici y furgo tras las pistas de los lugares más bonitos y recónditos. Quedaros a ver el vídeo y os cuento algunas de las ventajas que ofrecen este tipo de versátiles vehículos. ¡Dentro cabecera! Aprovechando que me han dejado este espectacular hotel con cuatro ruedas expresamente diseñado para su uso en salidas y viajes con bicis de por medio, os voy a contar las peculiaridades de su camperizado así como algunas ventajas genéricas de viajar en autocaravana o furgo grande. ¡Bien preparada! Esta Volkswagen Crafter es la versión más larga, de 7 metros y 40 centímetros y data de 2012. Lleva un motor 2.0 TDI de 136 caballos y no viene con AdBlue, lo cual es una ventaja de cara a hacer grandes viajes, por ejemplo por el continente africano. Es cierto que son motores más contaminantes pero también más potentes y no hay tantas limitaciones a la hora de encontrar combustible. Es tracción trasera, lo cual ofrece un buen radio de giro a la hora de hacer maniobras, aparcarla e incluso movernos por caminos o calles estrechas. La posición de conducción es muy similar a la de un coche, con el volante a una altura cómoda así como una caja de cambios bastante directa a pesar de tener su base como vehículo industrial. El enorme parabrisas y sus amplios retrovisores ofrecen un punto de vista muy ventajoso y agradable, haciendo que la conducción sea realmente placentera y con el único inconveniente de saber manejar las inercias propias de todos los vehículos de este tamaño y peso, especialmente en carreteras de montaña y grandes descensos. La zona delantera consta de dos asientos giratorios para añadir funcionalidad y habitabilidad al resto de la cabina, pudiéndose acceder fácilmente a la zona trasera por un amplio pasillo sin tener que salir, fuera de la furgo. En cuanto a la camperización realizada por Banquit, cuyo enlace te dejo en pantalla, está enfocada a dar un espacio cómodo y funcional para dos personas a las que les gusta viajar y perderse por lugares furgo perfectos y de paso salir a montar en bici y disfrutar de la naturaleza. Por eso cuenta con una amplia cama en la zona trasera, maletero bien grande para guardar hasta tres bicis, baño, cocina y zona de estar con mesa en la que poder comer, ver la tele o leer en los días lluviosos. En Banquit montan en bici y sus preparaciones están diseñadas para dejar un maletero diáfano donde poder meterlas con comodidad. Para aportar usabilidad en todas las épocas del año, se apostó en esta camperización por aislante Kaiflex de máximo grosor, de 30 milímetros en las paredes, rellenando los huecos hasta el panelado con fibra de vidrio con barrera de vapor extra. Se prestó especial atención a los puentes térmicos. En el suelo hay 10 milímetros de Kaiflex y panel de madera de 16 milímetros bajo la tarima. Y el techo, el aislamiento es de 40 milímetros, especialmente pintado por el exterior con pintura blanca aditivada con sílice para evitar la penetración del calor. Las ventanas laterales y el portón de acceso por su derecha constan de tela mosquitera para poder hacer corriente en días calurosos, lo cual se agradece cuando estamos instalados pues al extender el amplio toldo exterior es posible crear una amplia zona de descanso tras una jornada de pedaleo. Para disfrutar de la furgo con temperaturas bajas se apostó por una calefacción estacionaria de la marca rusa Planar, que utiliza el diésel que hay en el depósito de combustible. Toma oxígeno de fuera y devuelve el CO2 al exterior y es de 4 kilovatios hora, aunque normalmente son de 2 en muchos campers. Calienta muy bien y se puede programar desde la centralita ubicada en el salón, desde donde se gestiona también el nivel de carga de los depósitos y las baterías. En cuanto a los depósitos de aguas, el de aguas limpias tiene 110 litros y está ubicado en la zona trasera, bajo la nevera. El de aguas sucias está en los bajos y tiene una electroválvula para poder vaciarlo pulsando simplemente un botón. El agua se calienta con termoeléctrico, bien es cierto que la solución más habitual suele ser el gas, pero para dos personas sus dueños valoraron que un termoeléctrico era suficiente para sus necesidades. Se necesita una hora y media o dos horas en calentar 10 litros a 70 grados, que mezclados con el agua fría son más que suficientes para ducharse dos personas. Conviene planificar las duchas, especialmente en días de poco sol. Cuando te vas a montar en bici se deja el termo encendido y a la vuelta tienes agua caliente. El termo tira de la batería y por este motivo se puso una bastante grande, en concreto una AGM de 250 amperios, cuando en una camper normal se suele llevar una de 65 amperios. En cuanto a la instalación eléctrica, lleva dos placas solares monocristalinas que suman un total de 300 vatios. Lleva un inversor de 2000 vatios de onda pura, pensando en poder utilizar aparatos como un secador de pelo, que es bastante práctico. El inversor también permite cargar la batería. Se conecta abriendo la trampilla del maletero. Sacas un cable que conectas al inversor cargador, lo enchufas a la red y está cargando el sistema. Es importante porque cargas desde el inversor, que además de cargar la segunda batería, también puede cargar la del vehículo. Al respecto de esto, también conviene recordar que la mayoría de los campers que se venden cargan la batería desde el alternador y cada vez que te mueves carga la batería mediante un relé automático. Y los alternadores de las furgonetas están pensados para las baterías de ácido, que aguantan todos los picos de potencia de los alternadores. Y lo bueno es que son relativamente baratas, así que con los años cuando se dañan o desgastan, no hay que hacer mucho desembolso. Pero con las baterías AGM o de gel, como la que lleva esta camperización, se comportan de otra forma. Para evitar esto y darle más durabilidad a las baterías que son algo caras, en torno a los 300 euros aproximadamente, pues lo que se hizo es tener la selección de carga de batería en manual, mediante un botón o de instalar un costoso booster, que no se vio muy necesario pues los paneles solares mantienen la carga alta. De esta forma se reduce mucho el tiempo que la batería está sufriendo los picos de potencia del alternador y de esta forma se alarga la vida de la batería. Tanto la Volkswagen Crafter como la Mercedes Sprinter, ambas sobre la misma base, miden 1,74 de ancho en el interior. No es muy ancha y para no perder espacio de pasillo, diseñaron una encimera estrecha pero suficiente para cocinar. Muchas veces el tamaño de las encimeras viene determinado por la profundidad del frigorífico. No porque se necesite esa profundidad, pues con un espacio ancho se trabaja bastante bien. La cocina está ajustada al ancho de la encimera y el frigorífico está colocado debajo de la cama. Como había profundidad y maletero, había casi 2 metros por 1,80 de maletero, sobraba bastante maletero y se llevaron allí el depósito de aguas limpias. Sobre él el frigorífico. A la izquierda del frigorífico el inversor cargador, la batería y todas las cargas de los fusibles. Toda furgo camperizada que se precie debe tener un baño pues resulta realmente gratificante limpiarte y o entrar en calor nada más llegar de montar en bici. El baño dispone de un grifo extensible tipo ducha que sirve perfectamente para darse un baño rápido. El váter coge agua del depósito, lo cual hay que tener en cuenta para no quedarte sin agua en el vehículo, especialmente cuando has usado el váter y necesitas tirar de la cadena. Pero lo normal es ir viendo los niveles y adelantarte a esa circunstancia. Una peculiaridad de esta furgo es que venía en el techo con una parte acristalada y a pesar de no tener salida al exterior directa mediante claraboya, tiene un extractor de 12 voltios con dos velocidades que funciona muy bien y los días de calor nada más ponerlo en poco tiempo baja mucho la temperatura. Sí que tiene una claraboya en el salón y otra en el dormitorio. Toda camperización enfocada a un uso ciclista debe tener como espacio estrella el maletero donde dejamos nuestras preciadas bicis y esta Volkswagen Crafter dispone de un amplio espacio donde dejar hasta tres bicis y herramientas con las que poder ajustar y limpiar nuestras bicis. Pero la parte que más me gusta es la de la toma eléctrica desde donde podemos cargar la batería de una bici con pedaleo asistido en caso de llevar una, lo cual está empezando a ser bastante habitual entre usuarios de autocaravanas aventureros que quieren seguir investigando caminos y lugares una vez han dejado sus vehículos aparcados. Además también podemos enchufar hidrolimpiadora con toma de 12 voltios en el maletero para poder dar un repaso a las bicis antes de guardarlas preparadas para el día siguiente. Las ventajas de usar una autocaravana tanto para una competición deportiva como para un viaje con bici son muy claras. Por una parte dormir en lugares idílicos desde donde comenzar al día siguiente una ruta. En el caso de que vayas a una competición tiene también el aliciente de poder dormir cerca de la salida o de la meta. No tienes que preocuparte por reservar hotel ni por donde tienes que guardar la bicicleta. Eso permite dejar cierto margen a la improvisación lo que aumentará aún más la sensación de libertad. También puedes llevar tu propia comida y cocinar cómodamente lo que permite ajustar el presupuesto y personalizar al máximo lo que realmente quieras comer. Circunstancia que bueno valora mucho la gente que lleva dietas concretas o intolerancias alimenticias. También podrás ducharte y relajarte nada más terminar tu salida o la competición a la que hayas acudido. Lo de la ducha es vital para entrar en calor en invierno pero es que la sensación de confort es también insuperable. Y lo cierto es que podríamos estar un buen rato comentando un montón de ventajas. Yo creo que una furgo camper o una autocaravana son vehículos que encajan mucho con espíritus nómadas a los que les gusta conocer bueno pues nuevo territorio y tener una alta sensación de aventura en sus viajes y sobre todo muy enfocados a su pasión a tu pasión. En este caso las bicis desde salidas de carretera, gravel, mountain bike o incluso bicis de pedaleo asistido como vehículo nodriza para bueno pues poder conocer ciudades habiendo dejado la autocaravana en el extra radio. Las posibilidades desde luego son infinitas. quizá el punto más delicado que tienen es el de su precio tanto para alquilar como para comprar pero te recomiendo que pruebes si tienes oportunidad y si te gusta valor es poder acceder quizá al mercado de segunda mano primero donde hay opciones interesantes a precios razonables teniendo en cuenta que bueno hablamos de una de tus pasiones y de tu tiempo libre. espero que te haya gustado el vídeo y lo hayas encontrado útil ya lo sabes dale al like si te pareció interesante y por favor suscríbete al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para recibir las alertas sobre nuevo contenido y comparte este vídeo con los colegas si te resultó práctico ya sabes que te espero en el próximo vídeo con más información material y novedades sobre bikepacking gravel y aventura en bicicleta en este canal. ¡Chao Bikepackers! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.